Hoy que no estás Me dejaste tu sonrisa Y tus lágrimas Al poderte recordar En mi alma vivirás siempre Pero guardo la esperanza De que un día te veré Que no te marchaste para siempre Y que a tu lado yo estaré Y te abrazaré Caminaremos de la mano otra vez Y en cada rincón del universo buscaré Y sé que te encontraré Yo te encontraré Y te abrazaré Y cenaré en los frentes a verle como antes Por eso aunque ya no estás Mi alma no se despedirá Te digo hasta luego Pues no aceptaré un adiós Uy, que no estás Que me dejas un vacío Que nadie podrá llenar Como tú no hay alguien más Que ocupe tu lugar No Pero guardo la esperanza De que un día te veré Que no te marchaste para siempre Y que a tu lado yo estaré Y te abrazaré Caminaremos de la mano otra vez Y en cada rincón del universo buscaré Y sé que te encontraré Y sé que te encontraré Yo te encontraré Y te abrazaré Y cenaré en los frentes a frentes como antes Por eso aunque ya no estás Mi alma no se despedirá Te digo hasta luego Pues no aceptaré un adiós 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 Un adiós